Otra forma de ver la expansión del mismo carnaval es este fenómeno de las comparsas de niños. ¿Qué nos puedes platicar de los orígenes de las comparsas de niños y cómo has visto esta evolución? Pues mira, ahorita ya están más institucionalizadas, ya tienen más forma. Ya hay cuadrillas de niños que ya tienen su historia y siempre han existido las cuadrillas de niños. Aquí tenemos una foto que nos regalaron, nos proporcionaron aquí pobladores de San Agustín, Teresa Sánchez, sus nietos, Adrián, que nos hicieron esa, Cristian, también que han formado parte de la tradición del carnaval desde hace muchísimos años. Y precisamente esa foto, calculamos que es como de los años 50, y esos niños tendrán alrededor de 10 años, 9 años. Ese es, digamos, uno de los primeros registros de cuadrillas de niños aquí en San Agustín. Obviamente que después, en los carnavales siempre pasa eso. Y yo también platicando con personas de aquí en Chimalhuacán, pues cada que terminaba el carnaval de grandes, en tu casa, en tu barrio, en tu calle, salías con tu cuadrilla de niños, de tus amigos, ¿no? ¿Cuáles eran los instrumentos que se utilizaban? Mangueras, aquí nosotros utilizábamos con mis hermanos mangueras. Uno de mis primos, uno de mis hermanos, era el de la orquesta, utilizaba su manguera. También el Xochiténco, una persona con la que platiqué igual, decía que de ellos, de niños, salían a la calle y ellos lo que usaban era una hojita que es ancha, de alguna planta, o con peines. Ellos hacían también su música y se ronean bastantes niños, ¿no? Obviamente que en esos años, de los 60, 70, o incluso de los 80, que pudimos participar también aquí con los primos en nuestras cuadrillas de niños, y yo estoy seguro que en muchos pueblos de aquí de Chimalhuacán era lo mismo, después del carnaval, salía el carnavalito. Siempre hubo ese gusto. Incluso aquí en San Agustín, tuve dos experiencias de niños muy, muy bonitas. Una, la primera fue cuando estaba yo en el kinder y hubo un concurso regional de danzas del Estado de México. Y el que yo en el de aquí, el Edmundo Huertero, el Edmundo Castillo Huertero aquí de San Agustín, pues organizó, obviamente, ¿qué vamos a presentar en este concurso? Pues obviamente cuadrillas, ¿no?, de San Agustín, o baile de carnaval, como lo conocen popularmente muchas personas. Y con eso participamos. En esa época, pues estábamos practicando ahí en el kinder, y fuimos a concursar a los reyes, a los reyes La Paz, ¿no? Pues llegaron danzas de todo tipo, ¿no? Es danza de arcos, incluso danza de viejitos, danza de listón también que hacen en el Estado de México, en la zona de Toluca. Muchas, muchas danzas, ¿no?, que se presentaron del Estado de México. Y obviamente Chimalhuacán, representada por San Agustín y por los niños de aquí de San Agustín de esa época, que te estaré hablando del año de 1980, nos presentamos. Y curiosamente en ese carnaval se había presentado la Virginia con el tema de Juan Gabriela de Me gustas mucho. Ese era el tema que había causado boom en el último carnaval, y ese fue el que se llevó. Mi papá en esa ocasión le preguntaban, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos discos? Porque la gran mayoría de las danzas que se presentaron llevaban discos de acetato, ¿no? Entonces, para los audios que había en ese tiempo, y dijo, papá, no, no hay problema, yo llevo mi grabadora, pongo mi cassette, porque él la tenía ahí en su cassette, y con esa concursamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ganamos el primer lugar, ¿no? Esa vez fue muy padre esa experiencia, porque nos presentamos en Los Reyes, ahí en el auditorio de Los Reyes, La Paz, que yo también me maravillaba, porque saliendo del auditorio, pues yo veía el cerro de San Agustín, y pues, ¿de dónde estamos? Que de aquí se ve el cerro, pero se ve muy lejos, ¿no? No había casas en ese tiempo, ¿no? En lo que es el Valle de Los Reyes, y toda la parte baja de San Agustín, y fue esa experiencia. La otra fue cuando hicimos un carnavalito aquí en San Agustín, ¿no? Ahí de repente en mi Facebook tengo fotos de cuando participamos, hicimos un recorrido aquí en San Agustín, en el primer cuadro de la plaza, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa, esa, digamos, forma de organizar o de necesidad de los niños. Hoy en día, pues ya muchas personas se dieron a la tarea de organizar sus cuadrillas, está Potrillos, está Lacarancitos, ¿no? Ahorita ya hay más forma, ¿no? Ya está más institucionalizado. Ya muchos de los niños ya también ya crecieron, porque eso empezó a hacerse ya más evidente, igual hace en esta última década, y ya ha sido también algo muy positivo, porque también hay esa necesidad. Y créanme que de niño, uno cuando vea los charros, y más si tiene esa influencia, pues uno lo que quiere es vestirse, ¿no? Bailar. Y si tiene uno la oportunidad, pues bueno, es siempre bien positivo. Aquí siempre igual es eso, ¿no? Yo he visto también ese gran esfuerzo que se ha hecho por tratar de bailar también cuadrillas, virginias. Hace poquito vinieron unos niños de otro país, no recuerdo el nombre, que hicieron un encuentro ahí en el teatro, a Colmistli, donde los invitaron a bailar, creo que eran noruegos los niños, venían así de Europa, y pues maravillados, ¿no? Por ese intercambio cultural, ¿no? Que se puede realizar. Con Parsaztlan, me parece que es la cuadrilla de niños que hizo ese intercambio, de Lupita Reynoso que organiza y que hace ese gran esfuerzo también, para poder compartir y extender esa cuestión. Aquí sí quisiera también comentar esta parte de qué tan responsable se hace a un pequeñín para la participación, porque aquí el niño tiene el gusto, las ganas, la responsabilidad de adquirir el papá para comprar el vestuario, pagarlo, entender la tradición. Aquí generalmente, por ejemplo, en los danceros no tenemos tanto esa forma de recibir niños, porque bueno, la forma de bailar también es, digamos, muy rígida, muy rigurosa, y a la velocidad a la que bailamos, pues también con un niño también es ciertamente difícil. Hay ahí unos casos excepcionales, uno o dos chiquillos son los que han participado, por ejemplo, el principal es Alvarito Juárez, que ya creció, pero él baila desde los tres años, ¿no? Entonces, él acreció prácticamente al interior de nuestra cuadrilla, ¿no? Pero sí, siempre aquí ha habido un dicho, que cuando quieres bailar aquí en San Agustino, en los danceros, pues tienes que esperar a tener cierta edad, porque también aquí se previsa mucho la responsabilidad de la cooperación, ¿no? Ese es, digamos, el único detallito ahí que yo vería, pero son cuestiones ya más individuales y particulares de aquí de nuestra localidad, pero siempre es muy positivo, ¿no? Que los niños participen, porque así de alguna manera tienen su mente puesta en preservar y hacerse responsables de su tradición, ¿no? Tienen esa parte, ¿no? De qué pensar y los alejas de muchas cosas, ¿no? Porque esperar tus fechas de presentación en el carnaval o otras alternas también requiere una disciplina muy importante y una danza, un deporte es lo que te da, ¿no? Yo creo que en un futuro, pues una de las cuestiones también que quisiera realizar es tener una comparsa de niños aquí en San Agustín, ya sea de Los Danceros o con otro nombre, ¿no? Pero yo creo que eso es muy positivo que se realice porque le da a la niñez y a la juventud también una oportunidad de entender que podemos hacer otro tipo de cosas distintas y ocupar nuestra mente en crear. Oye, y por ejemplo, en algún momento también se llegó a ver las comparsas juveniles, es decir, ya no eran de niños, ya eran como de... ¿qué te gusta? O sea, de 10 a 15 años. ¿Las llegaste a ver también? Sí, había una de una escuela de danza que también igual eran puros chavos. Donde los llegaban fue en desfiles, igual con máscaras no tradicionales, eran máscaras más sencillas, trajes no también elaborados como los de nosotros. Pues el de las chicas es un poco más sencillo, ¿no? Porque lo puedes mandar a hacer y se puede hacer de manera muy similar, no como los de aquí de San Agustín, porque siempre un vestido más largo requiere una inversión, digamos, un poquito más fuerte. Pero también volvemos a eso, ¿no? Tener la posibilidad, o darle la posibilidad a un niño, a un joven, de practicar una disciplina, eso es bien importante, porque te da una estructura mental, una estructura corporal también muy distinta, porque sí es una exigencia, ¿no? practicar una danza, ¿no? La que tú desees o queramos nombrar, pero sí es muy importante, ¿no? Entonces, pertenecer a un grupo como estos también nos da esa posibilidad de alejar a la gente de ideas o de relacionarse en otro tipo de ambientes, que cuando uno es joven, pues es lo que estás buscando, ¿no? Esta práctica, cómo explotar tu energía que tenemos cuando uno es chavo de más, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho tiempo yo practiqué el básquetbol, pero de lleno, ¿no? Entonces, mi mente está enfocada en eso, en practicar en la semana para poder dar el máximo en la liga el domingo, ¿no? En esta etapa en que practiqué el básquetbol así de manera al 100%, ¿no? Ahora que me dedico más a esta parte de practicar o de hacer difusión de la danza o de este roño que tenemos aquí en nuestro pueblo, de la danza de cuadrillas virginias y paso doble, pues también me da esa importancia. Y un joven que lo tenga desde sus primeros años pues también como una parte formativa es muy importante porque también te genera un compromiso con tu grupo, con tu comunidad y también pues vas entendiendo la importancia de preservar una tradición porque eso también te da identidad. A veces, muchas veces no se entiende esta parte de la identidad pero que un joven lo tenga desde el principio pues le da ese arraigo, ¿no? Que también es tan necesario y también te da una cuestión de respeto para los demás, ¿no? Entonces, son muchos elementos muy positivos que tienen alrededor de esta práctica y que desde chavos lo tengamos pues es una oportunidad de mejorar, ¿no? Yo lo veo muy positivo y ojalá que los chavos también lo entiendan y que también dentro de los preceptos que sigue cada una de sus agrupaciones pues tengan esta parte, ¿no? de poder costearla y que también generen ese compromiso con su grupo y con su comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!